Amor Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mis cielos de aumir Te di mi calor, mi sol, te di mi dolor, te di mi verdad y yo te di lo que fui Y te ofrecí, la piel de mis manos, mi tiempo mejor, humilde rincón, mis noches sin ti Mi vida y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui, amor, lo poco que soy Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris De gris, se viste el cielo si tú estás aquí Ven, 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 bueno, si tú no estás, me desespero Ven, me falta el aire, me falta la vida y si tú no estás, ay no sé lo que haría Ven, 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 bueno, si tú no estás, me desespero Ven, 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 bueno, si tú no estás, me desespero No sé qué haría, te tengo presente, estás metida aquí en mi mente Ven, 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 ven Ven, 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 ven ¡Gracias!